Buenos días, un gusto para mí estar aquí en Sayique atendiendo una cordial invitación no solamente de su alcalde distrital, del alcalde provincial, sino del gobernador regional de Cajamarca. Y es importante y necesario conocer todo el país, porque una cosa, como bien lo ha dicho su alcalde, es conocer la realidad de un distrito en un plano, en un expediente y otra cosa es caminar sus calles, abrazar a la gente, escuchar directamente el pueblo sus necesidades. De esa forma se adquiere otro tipo de compromiso. De esa forma uno hace el máximo esfuerzo de combatir los males que precisamente son los responsables de que pueblos tan alejados estén tan olvidados. Y usted lo ha dicho, señor alcalde, la corrupción. La corrupción, cálculos que se estiman, determinan que al año se llevan a bolsillos particulares alrededor de 10 mil millones de soles al año. Mire todo lo que podríamos hacer por Cajamarca, por Jaén, por Sayique, si logramos cortar esa corrupción y dedicar ese presupuesto para los que más necesitan. Por eso es lo importante, por eso es el esfuerzo que le ponemos. No solamente la corrupción tenemos que atacarla por cuestiones de carácter ético y moral, sino por cuestiones sociales de progreso y desarrollo. Y no vamos a desmayar cuando dijimos nosotros el 23 de marzo del año pasado, 2018, cuando asumimos la presidencia de la república, que íbamos a luchar contra la corrupción. Sabíamos que no iba a ser un trabajo fácil. Sabíamos que se iban a ofrecer resistencia, que los que viven de la corrupción precisamente iban a oponerse, iban a contraatacar y día a día, mes a mes, recibimos esos ataques. Pero tenemos la fuerza de las autoridades municipales, tenemos la fuerza y respaldo de los gobiernos regionales, pero lo más importante, tenemos la fuerza y respaldo de ustedes, el pueblo que está cansado de esta situación y que está dispuesto a luchar junto con sus autoridades honestas, que sí hay autoridades honestas para cambiar esta situación. Por eso estamos en Sayique. Quizás muchos políticos de larga data ni saben dónde queda Sayique, ni conocen, ni lo ubican en el mapa, porque no han tenido el esfuerzo ni la voluntad de generar progreso y desarrollo. Y estamos aquí, no solamente para ser testigos de la culminación de un importante proyecto. Esta carretera que une el kilómetro 81 con Sayique pasando por San Felipe y que además da conectividad a través de la carretera Fernando Belagunde para poder acceder precisamente incluso hasta la Panamericana Norte. Es la conectividad que genera progreso y desarrollo, que permite llegar con los productos agrícolas a los mercados de consumo. Pero ahí no queda. El alcalde lo ha dicho claramente. Ya hemos dado a inicios de este mes de agosto la buena pro para otra importante carretera. Y si en esta hemos invertido tres millones y medio de soles, vamos ahora a invertir en la nueva carretera que también tiene como ejes Allique 29 millones de soles. No solamente generando progreso, sino fuentes de trabajo para todos los que lo requieren. Adicionalmente a ello, señor alcalde, los proyectos que tenemos, esa rehabilitación de los canales que son tan importantes para la agricultura y que ya están estos cinco canales, están presupuestados, tengan la seguridad que vamos a darle el financiamiento para que pueda hacerse la inversión que todos requieren. Hay mucho por hacer, pero estamos aquí para ratificar la voluntad de los tres niveles de gobierno. Yo represento al gobierno nacional, el gobierno regional y los municipios juntos, dispuestos a cambiar la situación. Porque si bien todo el Perú necesita la atención del gobierno para atender sus necesidades, hay un caso especial con Cajamarca. Cajamarca es una región que tiene mucha riqueza, pero que tiene indicadores sociales bastante deprimidos. Y en parte es por la falta de atención del gobierno nacional. Y por eso tenemos el doble compromiso con Cajamarca de apoyarlo, de respaldarlo y atender sus necesidades. Y si Cajamarca como región tiene tantas necesidades, imagínense distritos alejados como Sañique, que incluso dentro de las dificultades tienen mayores aún. Así que al ver a sus estudiantes de las instituciones educativas, a las niñas, a los niños, a los jóvenes, el compromiso es con ustedes. Queremos que cuando ustedes estén en los cargos de definición, en los cargos de autoridades, puedan decir que quienes le dejaron la aposta, trabajaron con ese esfuerzo para hacer de su distrito un distrito mejor. Así que potenciarnos máximo el alcalde. El compromiso es seguir trabajando. Y seguir trabajando con todos los distritos, principalmente los más alejados, los más olvidados. Y estamos aquí y veo que entre más nos alejamos del centro, de la capital del Perú, encontramos más emoción y fervor patriótico, más amor por nuestra patria. Uno creyera y pareciera que con la distancia, se puede confundir que esa distancia lleva un desapego. Pero al ver el sentir de ustedes, el amor por la patria, el amor cívico que tienen, el estar identificados con las propuestas de fortalecimiento de nuestra democracia, esta identificación que tienen por mejorar la institucionalidad y respaldar aquí en Sayique, un distrito tan alejado de la capital de la República, las propuestas de reforma que planteamos, nos sentimos reconfortados porque vemos que nuestro mensaje sí ha llegado al poblador, sí ha llegado al ciudadano que quiere cambiar el Perú. Así que mi presencia aquí, en Sayique, en Jaén, en Cajamarca, es la ratificación del compromiso de trabajar juntos para hacer el progreso y desarrollo de todo el Perú, considerando que todos somos peruanos de primera clase y todos nos merecemos la misma atención y el mismo respaldo. Gracias y seguiremos trabajando con los proyectos que tiene establecido. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente constitucional de la República. Gobierno del Perú. El Perú primero.